¡Glifosato! ¡Glifosato! Matando a la tierra Todas las especies que solían crecer ya no volverán Mientras tanto las multinacionales A costa de la vida de millones su bolsillo llenarán ¡Glifosato! 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 Matando a la tierra Todo por su maldita soca transgénica Cuatro años Tu campo te va a durar Poco a poco un desierto habrá en su lugar ¡Glifosato! Matando a la tierra Todas las especies que solían crecer ya no volverán Mientras tanto las multinacionales A costa de la vida de millones su bolsillo llenarán ¡Glifosato! 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 Amazonas Pulmón del mundo ¿O qué será cuando te estalen profundo? ¡Glifosato! Arrasando con la selva tropical Todo pa' poder su soja planta, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. ¡Glifosato, glifosato, glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica! Cuatro años, campo te va a durar, poco a poco un desierto habrá en su lugar. ¡Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá! Mientras tanto las multinacionales, la cota de la vida de millones su bolsillo llenará. ¡Cachofas! ¡Cachofas! Mayor ecosistema y la reserva natural, de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abundan en lugar, ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abundan en lugar, siguen talando bosque porque todo les da igual. Más y más es lo que quieren, muchos más quieren tener. Más y más es lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más es lo que pueden, muchos más quieren poder. Por ser un ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo es lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras caiga el agua cero, cómo no serte sincero. Jamás rayos con palabras, te dejamos bajo cero. No somos gorderos, tenemos siempre de acero. ¡Ey! ¡Cachofas! 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 ¡Eso! Ahí está mejor.